Bienvenidos a Expo Hobby TV. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en nuestra casa para trabajar junto a ustedes con muchas ganas, mucha energía y aprender técnicas nuevas. Hoy tenemos una propuesta muy especial, un reciclado. Pasa que muchas veces tenemos muebles que queremos darle otro uso, nos cansamos de verlo o lo heredamos, lo compramos, lo encontramos en la calle, como nos gusta a todos los que estamos en arte, encontrar y aprovechar y darles otro uso. Entonces tenemos una propuesta que está muy de moda, una pintura muy especial que muy rápido van a poder darle otra cara a un objeto. Decorativo, muy fácil, ya sea metal, madera, vidrio, melamina, un material que a veces decimos, ¿cómo lo decoramos si no se salga esta pintura? Bueno, todos los secretos los tenemos ahora junto a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Veo muchos colores, me encantan estas pinturas. Así es, tienen 32 colores en la línea de Oh My Chalk. Hoy vamos a reciclar unos banquitos que yo tenía en mi casa y, bueno, estaban barnizados. Perfecto. Y, bueno, lo bueno de estas pinturas es que son muy cubritivas y que nos permiten el tema del reciclado, de esos colores marrones y oscuros que tienen los muebles que están preparados con barnices. El dolor. Es muy rica, además, tiene un perfume muy lindo y, además, es cremosa. Fíjate la consistencia, así cuando abriste el pote, que es una consistencia cremosa y nos permite poder cubrir con pocas manos. Perfecto. O sea que, para las que son ansiosas, van a poder tener un trabajo terminado rapidísimo. No, la practicidad y, además, que se adapta a toda la superficie. Así es. La pintura que está bien positiva, sí, ahí, Oh My Chalk, con el signo de admiración, la pintura a la tiza que está súper de moda y yo creo que vino para quedarse, para que todos los que estamos en el arte y los que empiezan también, empiecen a utilizar estas pinturas que son increíbles, sí, se las súper recomendamos, más allá de las tradicionales porque, como decía Patricia, son prácticas, sí. Buscamos practicidad, buscamos rapidez en este mundo de muchas pantallas, todo rápido, todo rápido, bueno, también en el arte vino eso, así que vamos a aprovecharlo, hermosos colores y muy lindos los terminados, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si disfrutamos de todos los secretos de esta pintura a la tiza? Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, yo acá traje un banquito que, bueno, está preparado con barniz, color, y lo que vamos a hacer es decorarlo, vamos a reciclarlo, en este caso tengo pintura chalc color marfil, lo que voy a hacer es empezar a pintar sin necesidad de lijar, directamente empiezo a pintar, no lijo, no lo preparo previamente, fíjense que directamente pinto sobre mi banquito, fíjense cómo cubre, ¿sí? Este color es el marfil, que es el color blanco, que ustedes pueden conseguir en otras clases de pinturas, en el caso de las chalc se llama marfil y queda bien blanco. Fíjense cómo cubren enseguida, ¿sí? Pueden pintar sobre melamina, pueden pintar sobre vidrio, sin necesidad de hacer una preparación previa sobre el vidrio, eso está muy bueno, así que yo les recomiendo que las prueben sobre frascos, sobre botellas que se usan tanto, también pueden hacer sublimación, pueden hacer decoupage, pueden hacer técnicas de transferencia, así que pruébenlas, fíjense qué rápido que cubre la base de este banquito que estaba ya tratado con un color oscuro, ¿sí? Cuando ustedes tengan por ahí un color más oscuro que este que estamos presentando acá, tal vez tengan la necesidad de dar dos manos, pero en este caso, fíjense que quedó súper cubierto. Bueno, una vez que tenemos el color blanco ya pasado en la parte de arriba de nuestro banco, vamos a utilizar otro color, en este caso voy a utilizar el sky, para pasar una manito en la parte de las patas, ¿sí? y de esta manera ir cubriendo todo el banco. Algo muy importante es que no mojen el pincel antes de empezar a pintar. Es muy importante que el pincel esté seco, si no pierde las capacidades cubritivas que tiene la pintura, ¿no es cierto? Una vez que tenemos ya pintado el banquito, les voy a enseñar una nueva técnica con este taco de madera que se llama Vintage Block, donde vamos a hacer un falso decapado sin lija, ¿sí? Entonces, una vez que está bien seco, voy a utilizar este color que se llama Coconut, voy a tomar un pincel y en la base de mi Vintage Block voy a aplicar la pintura. Tengan en cuenta, por favor, de siempre estirar bien la pintura, que no le quede mucha pintura porque si no les va a quedar manchones en el trabajo. Entonces, siempre estiren bien el color, de esta manera. Entonces, vamos a hacer un efecto decapado con el Vintage Block, ¿sí? De esta manera voy pasando, fíjense como este color oscuro le va a ir dando un efecto de gastado a nuestro trabajo y sin utilizar lija. Muy bien, ahora, una vez que tenemos ya decapado este efecto de gastado en nuestro banquito, vamos a aplicarle la mandala. En este caso, traté la misma madera que traté el banquito con una plaquita de madera, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el stencil, le vamos a poner cinta para que no se mueva y con las mismas pinturas chalk ustedes van a poder trabajar igual que trabajan con cualquier otra pintura. En este caso, acá tengo color fucsia y color mandarino, ¿sí? Entonces, voy a tomar un poquito de pintura, voy a descargarla en un papel, ¿sí? Y de la misma manera que trabajo con cualquier otra pintura, trabajo con las chalk decorando el mandala, ¿sí? Traten de no cargar mucho, la misma técnica que utilizan con otras pinturas la pueden utilizar con las pinturas chalk, ¿sí? Descargan para que no se vaya para abajo la pintura y se deforme el diseño. Utilicen estos pinceles que son de cerda, que no son muy duros y tienen punta redondeada para facilitar el diseño del stencil, ¿sí? Para cambiar de color lo que hago es utilizar otro pincel. Si ustedes tienen más tiempo pueden lavarlo, ¿sí? Utilizar el mismo, pero siempre tiene que estar bien seco. En este caso voy a utilizar un color mandarino. Miren qué lindos que quedan, combinados. Visiten la página, van a ver toda la variedad de colores que tienen, ¿sí? Y más que los mandalas son muy llamativos porque siempre hay que ponerle muchos colores. Entonces, en esta pintura van a encontrar una amplia variedad de colores para poder utilizar. Bueno, este paso yo ya lo traje adelantado. Como ven, apliqué color cibulet y color turquesa. Lo que voy a hacer ahora con las mismas pinturas y con el pincel algo muy casero, pero sé que les va a gustar, es hacer la técnica de puntillismo, ¿sí? O unos puntitos decorativos para darle color, un poquito más de color a nuestro mandala, ¿sí? Si ustedes tienen algún punteador para hacerlo, también pueden hacerlo, pero fíjense como con la parte de atrás del pincel, bien fácil, puedo decorar con las pinturas, ¿sí? Voy a cambiar, sigo decorando con el color mandarino en este caso. Siempre el pincel en vertical para que no nos deforme la punta, para que no nos deforme el círculo del puntito que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, y así ustedes pueden decorarlos como más les guste, aplicando todos los colores que tienen, que les ofrece las pinturas chal. Bueno, muy bien, súper práctico este trabajo. Así es. Me encantó todo lo que nos enseñaste. La mandala, la practicidad, las pinturas, este, ¿cómo ves? Vintage Block. Vintage Block. Muy bien, muchas novedades para la mujer moderna. Así es. Que hace, viene de trabajar, quiere reciclar en pocos minutos, hace un trabajo y ya viene de la casa decorada. Así es. Bueno, vamos a una pausa y seguimos trabajando. Expo Hobby, viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración. Shows en vivo, demostraciones gratuitas, hágalos y llévelos. Todo en un mismo lugar. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Si te gusta el arte y las manualidades, no te la podés perder. Para más información, ingresá en www.expohobby.net. Artística Artcraft, un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte realexa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artísticaartcraft.com.ar Artística Devoto, insumos para artistas, fibro fácil, decoupage, pintura decorativa y mucho más. Talleres, seminarios y capacitaciones. Encontranos en Avenida López de Vega 2187 Capital Federal o en www.libreriacorporativa.com.ar Estamos aquí de vuelta en Expo Hobby TV. Y bueno, excelente el trabajo de reciclado. Y miren también todas las superficies que pueden utilizar esta pintura on my chalk para que ustedes puedan reciclar y además decorar macetas para hacer un jardín vertical. Así es. En madera, qué lindo con las suculentas, me encantan. Y además lo bueno de las suculentas es que nos podemos pasar gajitos y hacemos otras plantas. Sí, no necesita un poquito de agua. Sí, y qué lindo lo de las botellas también. Miren, para un cumpleaños hacer estos trabajos queda increíble. ¿Esto también con pincel? Eso también con pincel. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy lindo. ¿Qué te parece si les contamos los materiales, la lista y después seguimos charlando un poco? Para realizar estas banquetas intervenidas necesitamos banquetas de pino, pintura en tiza on my chalk, colores sky, marfil, fucsia, turquesa, mandarino y stone, pinceleta sintética, cera orgánica on my chalk, lija, trapo, vintage block, esténciles y pincel para esténcil. Bueno, estos son los materiales y queríamos aclarar que la lija la utilizamos para una vez que se secó la pintura, antes de realizar la mandala, damos una lijada para que la superficie quede siempre suave, que es importante. Así es, es importante que le den una lija siempre a la pintura en tiza. Perfecto, porque vieron que hizo un decape sin lija, que eso es espectacular, todo muy fácil. Bueno, ¿cuál sería el paso final para realizar? El paso final es la protección de nuestro trabajo. Perfecto, importantísimo siempre. En este caso voy a utilizar la acera orgánica de my chalk, con un trapito simplemente le pasan, no sé, lástima que no pueden sentir el perfume. A ver, yo sí. Buenísima. Bueno, dan ganas de asegurarme de una galletita. Bueno, muy bien. Es importantísima la protección y no hay problema después sentarse, nada, porque absorbe. Te podés sentar, le das una manito de cera orgánica. ¿Y hay que seguir mantenándola con el tiempo o no hace falta? Cada dos meses le podés dar otra pasadita de cera. Una vez que está seca la cera, trapías bien con una franela y te da un pequeño brillo y protección. Perfecto. Si va a ser algo que vas a utilizar mucho, que va a tener mucho uso, en este caso yo te recomiendo barniz o la laca también. Cualquier tipo de barniz, barniz al agua. Barniz al agua y si no, la laca chalk también de la misma de marca para proteger. Perfecto. Sí. Bueno, las chicas estuvieron en Expo Hobby, ¿sí? Y también van a estar en Córdoba. Van a estar en Córdoba también las pinturas, así que todas las amigas cordobesas van a poder adquirirla. Bueno, así que atención, el interior van a poder tener esta increíble pintura para disfrutar, de reciclar, de decorar. Miren cuántas superficies pueden utilizar. Así que bienvenida sea, gracias por darnos y mostrarnos este material tan novedoso. Gracias a vos. Y que se va a quedar con nosotros para que puedan reciclar y disfrutar desde su casa de crear, de crear muchísimo. Así que bueno, Patricia, gracias. Muchas gracias. Visiten la página, van a poder tener todo el PDF para descargar si les queda alguna duda, todos los materiales, dónde pueden conseguirlas y todo. Así que bueno, gracias por estar junto a nosotros aquí en Expo Hobby. Chau. Gracias. 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 Gracias.